El caso más reciente se presentó ayer en el edificio donde solía operar el centro nocturno denominado Romeos, donde fue pintada una leyenda firmada supuestamente por el grupo La Línea, el nombre que recibe en esta región el cártel de Ciudad Juárez. En la fachada del local, ubicado en el 9101 Gateway West, se lee en inglés y en español, Paguen lo que deben, culos, atentamente La Línea. Un mensaje similar a los registrados en establecimientos de la vecina ciudad que son víctimas de la extorsión. El lugar, que lleva varios meses fuera de funcionamiento, no tiene daños adicionales, como es usual cuando se registran este tipo de amenazas en las que los agresores rompen puertas y ventanas. En horas de la tarde, los empleados del lugar ya habían quitado el mensaje. Si quiere conocer este y otros detalles relacionados con la investigación que está haciendo el Departamento de Policía y otras agencias, consulte la edición impresa del Diario del Paso. Juan Torres y Julio Antonio Moliné para Diario TV. Juan Torres y Julio Antonio Moliné para Diario TV. Juan Torres y Julio Antonio Meadors y miingscur comunicacia. Juan Torres y Julio Antonio,